Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon HeartGold. En el capítulo anterior llegamos a Pueblo Paleta, el lugar de nacimiento de rojo y de azul, o red y blue. Y en este episodio vamos a estar yendo al sur a través de Pueblo Paleta hacia las islas... Iba a decir de las Caimán, pero eso no suena bien. La vecina Baradayland, las islas... Uy, se me olvidó el nombre. Lo dije en el capítulo anterior. Estoy seguro que lo dije en el capítulo anterior y en este episodio se me olvidó. Que realmente grabé uno con 15 minutos de descanso entre capítulos. Y ya se me olvidó cómo se llamaba la islas Canela. Islas Canela, obvio. Ese es el nombre. Ok, vamos a subirnos en nuestro Pokémon. Antes de seguir quiero decirles que ya pasé por acá y vencí a todos los entrenadores. Creo que es la mejor forma. Lamento que se me haya ocurrido recién en el capítulo 50 y tanto. Casi 60 se me ocurre recién. Que es mejor saltarme y pelear con los entrenadores antes de grabar. Es como soy yo. Es mi estilo y no lo voy a cambiar. Así que vamos por acá. Ven, no hay peleas. Todo es bastante simple. Tan, 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 tan. Y se... Oh, wow. Me equivoqué ya. Me acerqué mucho a la arena. No sé si es una canción real o no. Ok, aquí llegamos a las islas Canela. Pero como podemos ver... Wow, antes de una pelea. Bien. Como podemos ver, hay solo un centro Pokémon. Y lugar que se usan para trepar, pero que aún no podemos trepar. Ah, ¿qué pasa acá? Pero, miren que está ahí. ¿Les parece conocido? Vamos a ver qué dice. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Azul. Fue una vez el campeón de canto. Aunque fue bastante corto reinado gracias a rojo. Como sea, mira bien alto alrededor. Un volcán eructó. Y simplemente así, toda la ciudad desapareció. Podemos seguir ganando y perdiendo en Pokémon. Pero si la naturaleza es simplemente pestañea, podemos ser superados en segundos. Así son las cosas. Pero, como sea, aún soy un entrenador. Y si veo a oponentes fuertes, me dan ganas de pelear. Si quieres pelear conmigo, en verdad, muéstrame cuántas medallas de canto tienes. Seis. Aún no estás listo para batallar conmigo. Ok, eso fue raro. Pero sí nos dijo algo importante. Que la ciudad está destruida. O sea, Blade no está acá. O por lo último, el gimnasio no está acá ya. Así que, vamos a poner otro repel. Un repelcillo. Un repelcillo bien pequeño. Y vamos a seguir nadando. Esta vez, con dirección al este. Pam, 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 pam. Espero que haya peleado con todos. Si no se me ha saltado alguno. Porque sería bastante penca. Ok, seguimos por el este. Y, eventualmente. Wow, me quedé atrapado. Eventualmente llegaremos acá. Y, si entramos a esta cueva. La Seafoam Island. Se volvió como se llama. La Isla Remolino. Creo que se abalan aquí. No me acuerdo. Ahí, dos escaleras. Una normal. Y en la de abajo con hielo. ¿Acaso esta hiela? Y es de puro hielo esta cueva. Pero, no vamos a estar visitándola aún. ¡Ajá! Los engañé. Les hice creer que veníamos para acá. Pero en realidad vamos a subir aquí. Y. Vamos a encontrar. ¡El gimnasio! ¡Eh, leyenda! El gimnasio tiene muchos entrenadores. Y rocas en el camino. Desde que la descubrieron. De, eh, reconstruyeron. No será fácil llegar a Blaine. Pero mantente calmado. Y defender a... Eh... Y... Y... Y vence a cada entrenador. Uno por uno. Y seguramente. Encontrarás el camino. Así que. Hagamos esta parte con música. Pongamos algo tierno. Mientras Venzo. A todos los entrenadores. ¡Entrenadores! 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 Ok, están todos vencidos, pero voy a ir al centro Pokémon a sanar a mis Pokémon, nos veremos en un ratito, y volví, y ahora está el camino libre para llegar hacia Blaine, pero voy a elegir a, para elegir primero, tanto los Pokémon a nivel 60 de septiembre que está a 59, se me olvidó decir eso, aunque creo que, no me acuerdo un poco más, no estaba a 59, ¿quién era? Creo que era Nido Kier que estaba a 59 también, pero bueno, está todo en la gráfica ahí al lado, pero me gusta avisarles por si acaso, y ya, empezamos la pelea, vamos a poner a finalizar primero, ¡Ey tú! Mi gimnasio en Isla Canela fue quemado por la erupción, pero no me rendiré, mira esta cueva, la hemos convertido en un gimnasio, y sigo actuando como el líder de gimnasio, te daré la medalla de gimnasio si tú logras vencerme, ¿estás listo? ¡Aquí vamos! Y la batalla contra el séptimo líder de gimnasio, de canto, Blaine, Blaine, tiene tres Pokémon, oh, hola, cómo está caballero, va a partir con un Macargo a nivel 54, hay que tener cuidado con estos Pokémon porque tienen el ataque a su foco, tiene el ataque a su foco, que es bastante poderoso, así que lo mejor es tomárselo con Tuti nomás, porque es un ataque que a pesar de que aunque uno tenga ventaja de tipo, es bastante peligroso, es un super ataque, así que vamos a surf, adiós, eso fue fácil, esta pelea probablemente va a ser cortita, vamos a mandar a su Macargo que también está a nivel 54, 54, no sé por qué me pasó ahí, ¡Zorfaken! De nuevo, vamos, ¡Tatatán! Pa 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 pa, pan, 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 chau, chao, Limbombín, y Rapidad, va a ser su último Pokémon, nivel 59, ataque sofoco, Envite ignio, bote y ataque rápido Demostrar el espíritu Del gimnasio cueva Ok, eso fue bote Lo bueno es que Más rápido, así que Ouch Pero no va a hacer tanto daño Surf No creo que lo mate un solo surf Ya que es 59 Wow No, le quité harto, pero Aún podemos lograrlo, vamos a usar un full restore acá Si, tal como lo pensé Otro surf Surfea, surfea Perfecto Y se acabó Espérate, lo mate un golpe Después de que usó un full restore, claro Mi espíritu fue vencido O no, ha sido vencido mejor Creo que no fue lo que dijo, no lo leí en realidad Genial Me apagaste Toma esta medalla volcano Y nos da la medalla volcán De play Aquí también te daré esto Se llama Overhit O Sofoco Pam, 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 pam Perdí esta vez Pero voy a ganar la próxima Cuando reconstruya el gimnasio Me... Tendrás que... Tendremos que tener una revancha Ok, perfecto Y este es el séptimo líder del gimnasio Y ya vencido Así que, ¿qué les parece? Si en el próximo episodio de Pokémon Heart Go Vamos a hablar con Azul En Islas... En Islas Canela Y después ver qué quiere Si nos va a dar la revancha La pelea Nos vemos en aquella ocasión Adiós ¡Gracias!